Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la carretelera De algún cine continuado O tal vez mirar vidriera Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tan solo yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo Cosas bellas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Yo no te propongo Ni el sol Ni las estrellas Tan solo yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo Cosas bellas Cosas bellas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Cosas bellas 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 Cosas bellas